Todavía no termino. La pintura está hecha con corteza de los árboles del Bosque de Hierro. Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda. Recuerdos del pasado y del futuro. No quiero mancharla de sangre. ¿En verdad eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento. Tu aspecto es más raro de lo que creí. Lo siento. ¿Fui grosera? Un poco. Maldición. Ya estoy metiendo la pata. Es que eres la primera persona con la que hablo en mucho tiempo. Y lo raro puede ser bueno. Ah, gracias. Empecemos de nuevo. Soy Anger Voda. Debes tener muchas preguntas. Ah, sí. ¿Dónde estás? Sígueme. Pronto tendrás respuestas. Bueno, algunas.